Hola que tal compañeros les habla Skifire92 y les traigo un creepypasta nuevo x de este es mi primer vídeo lo cuendo ojalá les guste de antemano muchas gracias por mirarlo sueños lúcidos ayuda no se me ocurre nada más y ya he intentado lo que se me ha ocurrido y tal vez las ideas se me están agotando y estoy cansado todo el tiempo aunque duerma más de 10 horas si es que realmente duermo siento que no he descansado y todo empezó porque entré a una estúpida página sueños lúcidos y para los que nunca han escuchado del tema tener un sueño lúcido es poder ser consciente de que estás soñando mientras vives la experiencia al menos así lo describe la tal página me pareció interesante la idea de poder volar en los sueños o visitar lugares donde nunca has estado es como ser protagonista de tu propia película así que continúe la lectura de todos los temas en la página recuerdo seguir al pie de la letra dos temas en particular el primero tratar de recordar todos mis sueños al momento de despertar por lo que hice un tonto diario con todas las bobadas que uno sueña al principio no recordaba casi nada apenas fragmentos de lo último que soñaba antes de despertarme pero luego de un buen tiempo haciéndolo cada vez podía tomar más detalles esta incluso logré escribir varios sueños completos luego de eso pensé que estaba listo para controlar mis sueños probé una a una las técnicas descritas ahí pero y nada me frustraba mucho porque empecé a tener recurrentemente el sueño en el que quería volar y lo único que lograba era saltar muy muy alto aún no era consciente de que estaba soñando por mucho que recordar a los sueños empecé a investigar más a fondo la única técnica que me parecía lógica chequeo de la realidad la explico brevemente es hacer algo habitual cada cierto tiempo durante el día de manera que se vuelva una rutina por ejemplo leer un pedazo de papel y apartar la mirada y asegurarse que al volver a leer el texto sea el mismo o ver un reloj digital detenido ya que cuando uno ve este tipo de relojes en los sueños solo ve símbolos raros ya no sé en dónde lo encontré o quién es la fuente pero también estaba relacionado con lo que yo buscaba y decía algo así yo quería tener sueños lúcidos y fue más fácil solo escribir el número 63 06 01 46 en un pedazo de papel y lo metía en mi bolsillo izquierdo nunca lo cambiaba de bolsillo siempre el izquierdo lo sacaba cada vez que recordaba en el día y así cuando soñaba también lo hacía porque se convertía en hábito incluso al soñar efectivamente eso hice porque también me parecía lógico ya otras veces había soñado con números y los números nunca son iguales en un sueño ya que son parte de la memoria y en un sueño tu memoria duerme y solo el subconsciente genera nuevos recuerdos o eso dice alguna teoría que leí alguna vez en particular yo nunca había soñado con números creo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo nunca sueñas con un reloj que de la hora correctamente o no ves las placas de los carros en un sueño de ahí la creencia popular de que si sueñas con un número deberías jugar una lotería y es posible que la ganas anote ese mismo número y siempre lo mantenía en mi bolsillo izquierdo lo miraba creo que una vez cada hora asegurándome de prestar atención al número y repetirlo y al pasar de varias semanas y ahí estaba yo soñando que estaba en una calle vacía y que quería correr pero algo me detenía y de repente metí mi mano al bolsillo y vi el pedazo de papel por supuesto tal y como lo dicta la teoría en el papel no había números sino unos símbolos raros de inmediato supe que estaba soñando pero sin despertarme yo que sensación lo primero que quise hacer fue volar y lo hice podía ir a todas partes volar moverme debajo del agua como un pez visitar lugares conocidos y había visto en fotos o vídeos e incluso dejar a mi imaginación volar y llevarme a sitios que nunca antes había visto y que sería imposible ver en el mundo real fue mucho tiempo de felicidad pero hacer esto tiene una consecuencia de la que no habla en ninguna parte después que has tenido un sueño tan real como distingues la realidad del sueño mi tragedia empieza una mañana de una fecha que no sé si es real y de un día que tampoco sé si era ese día y estaba en mi cama estaba soñando casi estoy seguro de repente en mi sueño llegué a mi casa abrí la puerta subí las escaleras y entré a mi habitación y ahí estaba y yo me vi a mí mismo allí durmiendo en mi cama nunca antes me había visto a mí mismo en el sueño nunca había soñado con un espejo ni nada similar en los sueños no ves tu reflejo en el agua siempre sueñas en primera persona pensé que no era nada raro al fin y al cabo es un sueño cuando di la vuelta para salir de la habitación sentí un frío terrible y vi la primera figura pasar era una sombra como de un animal pequeño o un duende o algo así pasó tan rápido que no pude distinguirlo y por supuesto estaba oscuro estaba seguro que cuando había entrado a la casa era de día pero nuevamente era un sueño que lógica puede tener desperté allí estaba en mi cama con un frío que me llegaba hasta los huesos pero a la vez sudoroso y bastante nervioso como cuando despiertas de una horrible pesadilla no le di gran importancia no todo puede ser maravilloso y no es la primera vez que tengo una pesadilla que tonto me dije a mí mismo después de unos días pasos de nuevo y estaba despierto y creo me levante para ir al baño cuando abrí la puerta ahí estaba ella y sentada en el retrete su largo cabello negro llegaba hasta el suelo no pude ver su cara sentí el mismo escalofrío de cuando vi el duende solo gire y me regrese hacia mi habitación y en mi cama estaba y yo igual que la última vez me desperté sudoroso desafortunadamente ese fue solo el comienzo después de ese par de incidentes he soñado que hablo con mi mamá y cuando le pregunto acerca del sueño ella me contesta cuál sueño de eso hablamos ayer otra veces estoy despierto yendo camino al trabajo tengo un día completamente normal hablo con la gente incluso mi jefe me pidió ideas para el nuevo proyecto y de repente despierto en mi cama y estaba soñando saben que es lo gracioso cuando llegué a trabajar el siguiente día ahí estaban las ideas de mi proyecto tal cual como las había soñado cuando le pregunté a mi jefe por las ideas me dijo ya se te ha olvido que me las dijiste hace días ya no sé qué hacer estoy confundido perdido ya no sé si el tiempo que veo en el reloj es real no sé si hoy es hoy no sé si la gente realmente existe o la estoy inventando ya el pasado y el presente no son tan claros he intentado escribir en la página donde leí toda esta basura y todo el mundo me dice que no me estresé que solo deje de ver el papel y eventualmente pasará hace tiempo que he botado el papel pero no puedo olvidar el número otros más religiosos me dicen que me estoy desdoblando y que mi alma sale de mi cuerpo por momentos y por eso puedo ver cosas que en un plano físico no son posibles de percibir ya no sé a quién creerle el tiempo pasa y quiero detener esto a veces veo cosas cosas que no sé si están ahí o no están sombras en la luz o la oscuridad cosas que no quiero ver y cosas que nadie debería ver si esto es real si está página y los que la escuchan son reales y saben algo que me pueda ayudar y por favor díganme hoy he intentado suicidarme pero desperté en mi cama sudoroso y como si no pudiera salir de esto sueños lúcido por favor ayúdenme radio nocturna te gustaría intentar algo nuevo y sin riesgo de ser poseído o perseguido por los entes del más allá primero que nada compra una radio reloj digital antiguo no sé si hoy día sean difíciles de conseguir pero es de esos que son rectangulares negros y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio la ventaja de los radios antiguos es que por lo mismo están en las mejores condiciones de recibir todo tipo de señales ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores a pesar de las tecnologías de hoy en día siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos siempre estaban orgullosos no contaban con nada que limpiara interferencias u otras señales por ende siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire de todas maneras una vez teniendo en nuestras manos nuestro radio si es de día puedes ponerte a buscar tu estación favorita y pasarte el día en ello no hay nada que puedas hacer a horas tempranas no me preguntes por qué todo ocurre de noche no tiene que ver con brujería o mitos o leyendas y simplemente pasa en las noches sí o sí sólo los espíritus sabrán por qué pero lo que a nosotros nos interesa ahorita es escucharlos oír sus conversaciones saber si hablan de nosotros o percibir que podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca mi recomendación es hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2 ¿por qué no a las 12? porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche mientras más tarde, mejor, no, no tienen que ser las 3, 30 ni ninguna de esas pavadas una vez sea la hora de tu preferencia o de tu creencia empieza a girar la perilla de las estaciones muy despacio esto es importante porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando en el caso de los países latinoamericanos hay que buscar hasta encontrar en un tono muy apenas audible un programa de radio que sea en inglés hay que poner atención porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés no, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos ¿cómo lo sabrás en su momento? todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos en caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña, o de otras similares para los que leen esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablen español pues lo contrario, busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana puede que tardes un buen rato en encontrarla como dije antes, hay que ser muy cuidadoso al ir moviendo el sintonizador pero tarde o temprano la encontrarás te producirá una sensación de inquietud y extrañeza ya que por obviedad, estés donde estés no deberías poder sintonizar aquellas señales pero de todas formas, ahí está el siguiente paso, es simplemente irte a la cama dejando la radio encendida en aquella estación en especial luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tendue de esas que lejos de quitarle la calma a la noche la acentúan trata de relajarte ponte a pensar en otras cosas pero principalmente no te quedes dormido no quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación puede tardar una hora y un poco más un poco menos yo a veces me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo para pasar el tiempo pero en algún punto en esta vigilia notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar en su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido, o muy bajo cambiarán cada ciertos minutos puede ser una conversación entre dos personas una mujer hablando en voz alta de lo que siente un extranjero tratando de localizar un pueblo o a una persona y si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa o de tu vecindario ellos no saben que los escuchas ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores tú no estás sentado enfrente del radio tratando de sintonizar las voces o usando aparatos ultramodernos para captarlos debido a la antiguedad de los aparatos y que estos captan las ondas de los espectros cuando estos se sincronizan casi accidentalmente con estos, no pueden percibir que les estás oyendo dependiendo de la intensidad de las voces o de la claridad de estas es que tan cerca de ti se encuentran no te asustes si les escuchas casi en tu habitación como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente de ellos ni que estás escuchando todo lo que platican tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlos no niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras pero no son en contra tuya cuando quieras dejar de oírles simplemente duérmete si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas si todo sale correctamente, a la mañana siguiente cuando despiertes no oirás más que estática o levemente y mal sintonizada cualquiera de las estaciones de música locales puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente solamente y solamente si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación levántate y cambia la estación hasta que des con una normal y no vuelvas a internar esto se supone que con esta técnica no corres riesgo o alguno pero siempre hay alguno que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas si no vuelves a sintonizarles, estarás bien la segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal yo solía hacerlo con mi litera el único contra de esto es que nunca estarás seguro cuando podrás escucharles pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente entre la noche en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo por supuesto, no serán tan claras como con el radio pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que les escuchas de ninguna manera el único punto en contra es que nunca sabrás cuando les escucharás o cuando no pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro de alguna manera el metal de las camas atrapa las ondas de sonido casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets y las reproduce a un nivel muy bajo espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales en mi caso les estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio pero estoy planeando repararla y no se preocupen, si escucho algo interesante